Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo cuatrimestre de la materia Sociología. Hay que decirlo, comenzamos en unas circunstancias muy particulares y una materia justamente como la Sociología no debe soslayar un tema que claramente se trata de la salud pública. Con lo cual, la Universidad de Buenos Aires en general y el programa de UBA21 en particular, junto con los docentes, los técnicos, los no docentes, en un esfuerzo muy importante. Vamos a tratar de llevarles la materia Sociología a todo el cuatrimestre. Por eso no quería dejar de mencionar estas circunstancias particulares porque son circunstancias que ustedes mismos están viviendo en sus casas. Con lo cual, vamos a empezar la materia, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que ustedes ven en la pantalla es ya el campus de la materia Sociología y voy a comentarles algunas cuestiones muy sencillas y al mismo tiempo muy importantes para llevar a cabo la navegación a través del campus. En principio, lo que ustedes ven es la pantalla que se abre apenas entran a la materia Sociología y ustedes verán que las gotitas que están allí señaladas en la pantalla tienen al menos ahora dos colores. El color verde lo que indica es que si ustedes cliquean allí, se abre otra dimensión de la pantalla. Con lo cual, si ustedes tienen pestañas arriba, pestañas en la parte de arriba y pestañas y solapas y lo que nosotros llamamos las gotitas, que son estas que ustedes ven aquí a mi derecha. Si uno cliquea justamente en la pestaña verde, van a ver en la próxima placa, se abre este menú de opciones. En este menú de opciones, ustedes tienen un panorama total y muy importante de la materia. Es muy importante que ustedes se ocupen de investigar y de recorrer esta primera gotita. Porque aquí está el programa de la materia, la bibliografía de la materia, en todas las bibliografías que ustedes van a tener que leer, todos los textos van a estar en esa bibliografía. Ustedes tienen allí las tutorías en línea, es decir, las tutorías que están saliendo por el canal YouTube, ustedes las tienen programadas con día y con temática. Tienen las orientaciones y las actividades. Y luego tienen un elemento que está aquí abajo, que es el organizador. Este es un elemento muy importante, de muchísima ayuda. Yo les diría que es la hoja de ruta esencial para el cursado de la materia. Ustedes tienen en ese organizador, bueno, justamente una organización de la materia en cuatro columnas. Esas cuatro columnas indican las unidades en las que van a recorrer el programa, indican la secuencia de lectura del material que ustedes tienen, y también las actividades y los recursos. En la última columna van a ver que las actividades y los recursos en cada unidad y en cada sesión que ustedes van a poder investigar. Yo lo que les propongo es, en principio, trabajar con esa primer gota, la gota número uno, para acceder al campus de la materia, y después recorrer con paciencia toda esa gota número uno que acabamos de mostrarles. Para que, sobre todo, en lo que les acabo de mencionar, el organizador se lo hagan carne, sea un instrumento de trabajo constante. Es la bibliografía, por un lado, el material, y por otro lado, el organizador que tiene toda la secuencia, incluso las fechas importantes de parciales, de exámenes, están en ese organizador. Con lo cual, bueno, este es un primer acercamiento que quería tener con ustedes, saludarlas y saludarlos, darles la bienvenida a todos y todas. Insisto, es un cuatrimestre muy particular, es un esfuerzo también muy importante que van a hacer ustedes, pero también que estamos haciendo nosotros. Así que, bueno, será por este medio que vamos a ir comunicando, y por supuesto, a través del campus. Bueno, listo, una vez más les doy la bienvenida a todos y todas, y ya empezamos entonces en el bloque próximo con el cursado de la materia propiamente dicha. Muchas gracias.